La tormenta con granizo que azotó la noche de este martes la capital oaxaqueña dejó como saldo preliminar el desbordamiento del río de la Cascada, árboles caídos, inundaciones en zonas bajas y personas atrapadas al interior de negocios. De acuerdo con un reporte de Protección Civil Municipal de Oaxaca de Juárez, a las 10 de la noche se había brindado auxilio a empleados de negocios ubicados en la calzada Porfirio Díaz en inmediaciones de la fuente de las ocho regiones quienes quedaron varados en tres locales. Lo anterior debido a que los trabajadores bajaron las cortinas de los tres negocios para impedir que les entrara la lluvia, pero al registrarse la caída de granizo, éste causó atascamiento. Hecho similar ocurrió en el Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso de esta capital. Alrededor de las 10 con 25 de la noche, la Cruz Roja Mexicana Delegación Oaxaca informó el desbordamiento del río La Cascada y requirió a las personas no acercarse a la zona.